Todo lo que empieza se termina, porque no finge esta fantasía, tan atrevida y tan cadidana. Pero antes de marcharme me gustaría, seguir soñando con ese día, en el que Cádiz se despertará. Unidas sin complejos ni barreras, unidas por la clase obrera, sin excusas ni banderas. Con el único pretexto que vuelva a sonar la sirena, y luchar porque nos devuelvan la dignidad, y luchar porque nuestros cuerpos no serán claros. Y luchar porque un día vuelvan a mi ciudad, los que un día se marcharon, que la fuerza no se nos vaya a volcar en la paz. Y hasta luego el tiempo del año nos conforma, nos callamos a diario, siendo como el robo a la libertad, y buscamos a nuestro barrio. Unidas sin complejos ni barreras, unidas por la clase obrera, sin excusas para derretar. Unidas sin complejos ni barreras, y ll gesehen para la paz, y sals por la clase obrera, sin excusas, con ese crónico lephyramano. Unidas sin complejos ni barreras, unidas por la clase obrera, sin excusas para derretar. Unidas sin complejos ni barreras, unidas por la clase obrera, sin excusas para derretar. La tierra de la libertad La tierra de la libertad